Hola hijos, yo soy señor papá y quiero que veas algo. Hola Punky, ¿nos extrañaste? Oh, esta vez estás con Rudy. Probaremos un experimento con los perritos. Usaremos este tapete con una ilusión óptica. Hmm, se ven un poco curiosos, pero no hizo mayor efecto en ellos. ¡Hijos míos! Esto es ácido hidroclorhídrico y esto es sulfato de cobre. Una vez mezclado, pasa a ser una solución ácida de cobre. Le introduciremos un papel aluminio y luego acercaremos una llama. Con el fuego, estos componentes reaccionan y generan gas de hidrógeno. Y el color azul es por iones de cobre. Thomas Englader nos va a mostrar su increíble creación de Lego. Es un avión a escala del Fock Wolf FW 190. Este avión no puede volar, pero sí tiene muchas funciones reales. Lo que vas a ver es un misterio que ni señor papá pudo resolver. Extrañamente, la rana no quiere salir del círculo. Esta es una bolsa de agua comestible. Y si ya te parece increíble, pues espera, porque vamos a freírla. La cena está servida, hijos míos. Hoy les preparé agua frita. Este es Timmy el pez gato. Y hoy nos va a mostrar sus increíbles habilidades de limpieza en su pecera. Timmy no se detiene hasta terminar. ¡Wow! ¿Qué es esta hamburguesa? Subo videos como este todos los días. Y si no te los quieres perder, recuerda que puedes seguirme. Hasta mañana, hijo.